Los deportes en ORT Noticias. Saludos. Sí, saludos con mucho gusto a través de YP a toda la región Cañera, a través de ORT Mante, sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y norte de San Luis Potosí. Tenemos una temperatura todavía de veinticuatro centígrados en el centro de Ciudad Victoria y vamos a la información. Bueno, como escuchábamos hace un instante y es en el complemento de todo lo que hemos preparado para esta segunda parte de los deportes de esta edición de jueves, lo escuchábamos en las páginas del diario de Victoria, el diario de los bien informados en la zona de deportes, en la sección deportiva. El pitcher mexicano Héctor Velásquez fue firmado por los Houston Astros para la temporada dos mil veinte de las grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos. El originario del estado de Sonora llega proveniente de los Baltimore Orioles. Recordamos que estuvo de dos mil diecisiete al dos mil diecinueve con los Boston Red Sox. Tuvo algunas salidas, sobre todo lo que me llama la atención es, en este caso, el promedio que tiene de picheo, que es de tres punto cuarenta. Es bueno, es bueno para un pitcher, sobre todo hablando de que será un referente que pudiera de manera potencial, sobre todo por lo que le comento, el hecho de los mexicanos que se encuentran en grandes ligas, que son una gran cantidad de ellos, pero que para un equipo de los Houston Astros, por lo que está doleciendo en cuanto al roster, sobre todo la rotación de pitchers, con la falta de Justin Berlander, que por lo menos durante diez días ya va sumando dos de esta lista de lesionados a la cual entró, y que el día de ayer debió haber iniciado ante el equipo de los Doyers de Los Ángeles en el Minos May Park, partido que ganó en tres entradas el equipo de los Doyers, cuatro carreras a dos, una situación que obviamente ya comienza a preocupar al equipo de Dusty Baker Jr., esta situación que está en este momento pasando un equipo que a la ofensiva ayer, por ejemplo, fue maniatado por no solamente el abridor del equipo de los Doyers, sino también por todo el, en este caso, el cuerpo de relevistas del equipo de Dave Roberts, que por cierto estuvo suspendido el día de ayer. ¿Por qué estuvo suspendido Dave Roberts? Porque fue sujeto de sanción de un encuentro, además de Joe Kelly, este jugador que también es parte de la rotación de picheo de este equipo de Los Ángeles, de los Doyers, por lo que aconteció antenoche. Y es que rápidamente, en una recapitulación, desafortunadamente, dentro del tema de lo que tiene que ver con lo antideportivo, por decirlo así, en una actitud poco decorosa, por parte de Joe Kelly, al momento de salir como relevista, a trabajar, que si no me equivoco fue en la parte alta de la sexta entrada, por ahí en el turno al bat de Alex Bregman, le empieza a lanzar picheos muy cerca de la cabeza, muy cerca del cuerpo, después lo mismo hizo con Carlos Correa, al terminar, después de poncharlo y de pasarle también algunas pelotas muy cerca de su cuerpo, se burló, y esta burla le costó ocho partidos a Joe Kelly, porque lo que provocó fue el que se vaciaran las bancas, incluso desde los bullpens, vinieran los relevistas de los dos equipos, y esto está prohibido. De hecho, no debe de existir, pero para esta temporada en específico del baseball de las grandes ligas, está prohibido pelear, no importa la razón. Entonces, a algunos les parece excesivo por el hecho de lo que se perderá Joe Kelly, sobre todo pensando que es un relevista, no es un hombre que como abridor estaría, en caso de perderse ocho partidos, pues no estaría perdiéndose si fuera abridor más que una o dos salidas tal vez. El caso es que sí se pierde ocho partidos, de los cuales seguramente le hará falta al equipo de los Doyers, o por lo menos en complemento de esta forma de jugar de Dave Roberts. Sin alargarnos mucho en el tema, pero sí llama la atención, porque todo tiene que ver en una supuesta y entre comillas revancha, de una molestia por lo que sucedió en la trampa que hicieron los Astros de Houston a lo largo de la temporada, sobre todo en los playoffs del 2017, donde se coronaron campeones de la serie mundial, y que fue a manos precisamente, venciendo al equipo de los Doyers de Los Ángeles. Que no se pudo, se dice, no se pudo comprobar el tema de la tecnología, pero lo que sí se pudo comprobar es la utilización de estos golpes a los basureros para alertar a los bateadores de qué picheo venía por parte de los lanzadores oponentes. Así las cosas. Bien, pues en información de la NBA, en el básquetbol profesional de los Estados Unidos, cuando avanza el reloj son las 8 con 18. Hoy arranca la última parte de la temporada para conocer quiénes van a los playoffs, todo en la zona de Orlando, y serán los Pelicans de New Orleans contra el Jazz de Utah, partido programado para las 17 horas con 30 minutos, tiempo del centro de México, mientras que otro partido para el día de hoy será a las 20 horas 8 de la noche, también tiempo del centro de México. Hay que recordar que en este momento en la zona de Orlando ya es una hora más, o sea, allá son las 9 con 19. Entonces, por eso hay que ser muy específicos en el tema de qué horario es el que van a estar jugando los partidos en el tiempo del centro de México. Así que será Lakers de Los Ángeles contra las LA Clippers. Buen partido de estos dos. Mañana habrá cualquier cantidad de encuentros y así sucesivamente a lo largo del fin de semana. Para el día de hoy la programación del Béisbol de Grandes Dígas regresando al Rey de los Deportes, Blue Jays contra Nationals continúa en la serie, los Reds se estarán enfrentando a los Cubs, o los contra Yankees. Ayer ganaron los Yankees y la segunda victoria de Jared Cole. Sí, pero con los Yankees. Y en este caso alarga a un total de 19 que en 24 salidas no ha encontrado derrota. Está buscando un récord importante y que le dé una solidez a esta franquicia que está buscando para quedarse con el título primero de su división de la Liga Americana y después ir por el Clásico de Otoño. Es uno de los favoritos. Sobre todo, fíjense nada más la diferencia que puede hacer Jared Cole con el equipo de los Yankees y la falta que le va a hacer al equipo de los Houston Astros que no pudo poner en la mesa pues el dinero suficiente y lo cual era estratosférico para poderse quedar después de que entró a la agencia libre Jared Cole y no pudo ponerle números suficientes para que fuera atractivo y se pudiera quedar por lo menos una temporada más así que de la mano de Jared Cole ayer ganaron los Yankees hoy sigue la serie Mets contra Red Sox el equipo de los Twins contra Indians Braves contra Rays Tigers contra Royals los Angels contra los Mariners y los D-backs contra los Doyers San Francisco Giants va a enfrentar al equipo de los padres de San Diego mientras que algunas de las franquicias harán viaje y tendrán días día de descanso día de pausa en otra información bueno pues vamos a hablar de lo que tuvo que ajustar rápidamente el béisbol de las grandes ligas recordar que hubo un brote de COVID-19 resultaron positivos muchos jugadores del equipo de los Marlins de Miami entonces para tener seguridad y certeza de los que en este caso no están en confinamiento pero que si pudieran ver actividad entonces se pospusieron todos los partidos de los Marlins de Miami por lo menos hasta el próximo domingo esto reconfiguró una parte del calendario de la campaña esto dada la situación de que pues no se pueden aplazar mucho los partidos porque son muy pocos las fechas que quedarían para poder cumplir con los compromisos que quedaran pendientes así que se reinventan las grandes ligas y rápidamente actúa están trabajando y están trabajando en serio información de los cuartos de final de la Major League Soccer el día de hoy un partido a las 19 horas Filadelfia contra el Sporting Kansas City para mañana Orlando City contra el LAFC así que hoy será este partido a las 19 horas Filadelfia contra el Sporting Kansas City en el fútbol de la Serie A Team en el calcio italiano Elas Verona derrota 3 por 0 al SPAL Udinese cae ante el Leche 2 goles por 1 La Lazio le gana 2 por 0 al Brescia Sampdoria cae como local 4 goles por 1 con el Milan Sassuolo sigue en plan grande perdón y golea 5 por 0 al Genoa Fiorentina también golea 4 por 0 al Bolonia Calgary derrota 2 por 0 a la Juventus si Juventus estrenando título y termina perdiendo con el Calgary es subjetivo el tema de decir si le duele o no le duele por lo menos ya le dieron un trancaso a la corona la cual sin duda para Cristiano Ronaldo y su gente no debe tener ningún problema dado que de manera consecutiva por 9 años por 9 temporadas se coronó el equipo de la Juve y Torino cae ante la Roma 3 goles a 2 así las cosas y bueno dentro de lo destacable pero triste y lamentable es lo que ya está llevando en consecuencia la continuidad de lo que fueron las investigaciones y todo lo que desde hace algunas semanas ya podemos sumarle mes si podemos sumarle meses se vino gestando alrededor de la cooperativa de Cruz Azul esta empresa cementera que tiene la propiedad de la máquina celeste de Cruz Azul por ello es que tratamos este tema porque muchos nos han preguntado a través de nuestras redes sociales personales que sucedería con el equipo de Cruz Azul en torno a esta orden de aprehensión que se libró para el presidente de esta cooperativa Guillermo Héctor N quien tendrá que rendir cuentas por presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita repito presunta responsabilidad como aquí lo mencionamos más temprano no somos fiscalía no somos abogados no tratamos el tema bueno repito si lo somos pero orgullosamente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas no ejercemos desde hace 30 años somos cronistas deportivos pero a lo que voy es que esta situación pues habrá que tener mesura hay que ser pacientes ya hay quien le está poniendo nuevo presidente al equipo de Cruz Azul que sería dicen Carlos Hermosillo pero recuerde no hay un presidente del equipo de Cruz Azul como tal el presidente de la cooperativa es el que ostenta la presidencia y la personalidad como tal de la máquina celeste entonces Carlos Hermosillo no va a llegar a la presidencia de la cooperativa es una locura la estructura de esta empresa está definida de otra manera y yo se lo digo como tal llegaría tal vez como presidente deportivo eso si se lo puedo aceptar pero no como presidente de toda la empresa de Cruz Azul hasta aquí los deportes 8 con 24 vamos a una pausa comercial regresaremos con más de Rete Noticias con Claudia Vázquez y todo este gran equipo de trabajo que tenga usted un excelente jueves